Y esta es la Noticia Andina de la Semana. Destinado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Andina del Cusco, se llevó a cabo el Conversatorio sobre el Poder Legislativo y las Universidades, una alianza para el crecimiento y desarrollo de las comunidades. Este evento fortalece cada vez el proceso de formación de nuestros estudiantes. Con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene la Academia en aporte al crecimiento y el desarrollo de las comunidades y su estrecha relación con el Poder Legislativo como ente consultorio y de apoyo en la toma de decisiones, esta semana nuestra universidad recibió la visita de la licenciada Paola Bazán de la República de Argentina, quien tuvo una mañana de trabajo con los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Tenemos una gratísima visita aquí en la familia andina. Estamos con Paola Bazán, diputada de una provincia en Catamarca, República de Argentina. Paola, bienvenida a Cusco, bienvenida a la universidad. Hola, muchas gracias. La verdad que muy contenta de estar acá compartiendo este encuentro que estamos haciendo entre Cusco y Catamarca. Venimos a contarles una experiencia que hemos estado trabajando y desarrollando allá en la provincia que tiene que ver justamente con la vinculación que debería hacerse entre los gobiernos o entre los poderes que toman decisiones y las universidades dado el aporte que la universidad le puede hacer a las políticas públicas que toman los gobiernos. Justamente buscando el desarrollo y el avance de nuestras comunidades. Así es que vinimos a transmitir eso, a aprender también de lo que ustedes están haciendo y bueno, enriqueciéndonos de todo esto. La responsabilidad social es un pilar fundamental del desarrollo académico universitario, aportando al crecimiento y desarrollo social a través de trabajos de investigación e implementación de proyectos en diferentes ramas de la ciencia. Y es justamente el tema tratado en esta mañana de trabajo, que además contó con la presencia de las autoridades de esta facultad. Vos fíjate que gran aporte pueden hacer las universidades con todo el conocimiento que producen, con todas las investigaciones que producen, pueden dar una mirada mucho más objetiva, pueden resolver problemas de manera mucho más rápida al ser interdisciplinarias. Entonces, la verdad que quienes hacemos política debiéramos tener como principal fuente de información y de asesoramiento a las universidades. Sin duda, quienes tenemos responsabilidad social, que esto tiene que ser algo que lo vivamos y lo llevemos a la práctica, todos los seres humanos, desde el lugar en el que estemos. La verdad que esto hay que lograr un entramado para lograr el desarrollo de nuestras comunidades. La licenciada Paola Bazán es diputada de la provincia de Catamarca, de la República de Argentina, que mejor ponente para dar a conocer a nuestros estudiantes la importancia de la relación de la política y la academia para fortalecer el desarrollo de nuestra sociedad. Es importante mencionar que este evento estuvo organizado por la Comisión de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de esta facultad. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, un saludo muy grande a toda la comunidad y la verdad que tienen una ciudad increíble, no me imaginé que fuera tan increíble.